Rafael Gómez, 2026 El dato, el dato de la mano Si me lo pones en 78, entonces no hay 15 Ahí, stop Ahí 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 Venezuela La mano Me da la mano Ok, maripos ¿Dónde lo hago? Ya 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 ¡Vámonos! ¡Qué rato hay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y que lo que tiene el tienda de la Jotana ve ¡Que todo el mundo quiere salir a la Jotana ve! Y que lo que tiene el tienda de la Jotana ve ¡Que todo el mundo quiere salir a la Jotana ve! ¡Que todo el mundo quiere salir a la Jotana ve! ¡Déjame la de ser! ¡Que diga que no lo hago la vacina! ¡Vámonos! ¡Basura! A nivel de Béisbol tienen que hablar con vosotros ¡Buena Béisbol!